El 2015 estará dedicado para habilitar el acceso a Ciudad Salud, comentó el presidente municipal de Morelia, Wilfrido Lázaro Medina, referente al presupuesto de fondo metropolitano que logró acceder Morelia, Charo, Tarímbaro y Álvaro Obregón, que fue de 41.8 millones de pesos. Comentó que junto con el presidente de Charo se han ocupado en crear proyectos para mejorar las vialidades y con ello favorecer la dinámica entre Morelia y Charo, para lo cual se le asignarán en este año 13.5 millones de pesos. Asimismo, se cerrará la obra de la Oscar Chávez, arteria que une a Morelia con Tarímbaro, misma que ha tenido en tres años fondos metropolitanos. El año pasado, 32.4 millones de pesos, y en total se han gastado del fondo 75 millones de pesos. En ese tenor, indicó que dicha vialidad no accederá a los recursos metropolitanos del 2015. Sin embargo, indicó que concluirán la construcción con el fondo metropolitano del 2014. Con información de Carla Ayala, Voz, María Selvarela.